Una menina paseando garota, roba mirada en la favela Sus puri repotan, ya esta que explota, me mira y le digo Toma, 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 toma Yo sé que tengo otro impactante, el topo bonito es mirante Te pongo a mover la cadera, no perder esa parte del genero que suyo es volante Lo mueven a mi sazón, cada vez se pone mucho mejor ¿Quién sabe? Reciña, lo mueve cabrón en la playa, una maquilla cuchifón Mientras tomo una piña colada, se baja un bate, una sola escalada Me dice que le cante una balada que de mí se encuentra enamorada Y le dije perdona, este que canta ya no se enamora Me encanta solamente la pescadora Y si tú quieres, te diga, te diga, te diga Toma, 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 Toma Gracias por ver el video.